La corta pero intensa carrera criminal de Thierry Pauline como asesino en serie despertó el interés de la prensa francesa a mediados de los años 80. Varios asesinatos sin resolver se acumulaban en los expedientes de la policía sin ningún sospechoso al que interrogar. Las víctimas eran ancianas de entre 75 y 93 años de edad, las cuales sufrieron la ira de un salvaje homicida. En medio del desconcierto colectivo y la impotencia de las autoridades, Pauline seguía con su descontrolada forma de vida hasta que tocó fondo. Nacido en Fort de France el 28 de noviembre de 1963, Pauline solo supo de rechazos desde su infancia. Su madre de tan solo 17 años fue abandonada por su pareja y tuvieron que mudarse a casa de la abuela. Desde muy pequeño fue un chico problemático, probablemente en un desesperado intento por llamar la atención de sus mayores, pero jamás lo consiguió. Tanto su madre como su abuela lo ignoraban y ni siquiera insistían en que asistiera al colegio. Cuando cumplió 10 años Thierry se mudó con su madre a un nuevo hogar. La mujer se había casado con un buen hombre que trató de integrar al muchacho a su nueva familia. La pareja tuvo varios hijos y pronto Pauline comenzó a sentirse desplazado sin razón. El muchacho era sumamente envidioso, conflictivo y violento y no tardó en colmar la paciencia de su padrastro. Finalmente su madre le sugiere que se mude con su padre biológico. A regañadientes éste lo acepta y ambos comienzan a vivir juntos. Por aquellos años Pauline estaba aceptando su homosexualidad y se sentía más desinhibido, algo que no agradó mucho a su padre. A los 17 años ingresa al servicio militar. Nuevamente se siente despreciado y excluido debido a su marcado comportamiento amanerado, el cual no se molesta en ocultar. Sumado a esto, su raza, mestiza, parece otro obstáculo para generar relaciones con su entorno. Es expulsado y se dedica a realizar trabajos esporádicos como peluquero, aunque su poca constancia le impide ganar mucha clientela. Thierry sentía gran resentimiento y desprecio por la sociedad en general. Probablemente esto lo impulsó a cometer sus primeros atracos a punta de navaja mostrándose bastante más violento de lo necesario. Es justamente a causa de uno de éstos que es detenido y encarcelado el 14 de noviembre de 1982. Fue sentenciado a dos años de prisión, pero la pena fue conmutada y salió en libertad. Pauline volvería a tener una nueva oportunidad de integrarse a la sociedad. Se asienta en París y comienza a familiarizarse con el ambiente gay de la capital. Consigue empleo en un club nocturno especializado en shows travestis. En dicho local hace varias amistades e incluso realiza actos musicales en los cuales se disfraza de mujer e interpreta canciones de jazz de su cantante favorita, Ertha Kitt. En cierta ocasión se atrevió a invitar a su madre para presenciar una de sus actuaciones, pero ésta se retiró indignada apenas se dio cuenta que su hijo era parte de un show travesti. Es necesario reseñar que en lo cotidiano Pauline era un sujeto afable y pasivo que siempre parecía estar sonriente. Se preocupaba obsesivamente por su ropa y derrochaba el dinero con la gente que lo rodeaba, posiblemente para sentirse de alguna forma acompañado y aceptado. Pauline se siente cómodo con su nuevo estilo de vida. Trabaja a gusto, pasa de fiesta en fiesta y se embriaga todas las noches. Es entonces cuando conoce a quien se convertiría en su pareja sentimental y cómplice, Jan Maturin, de 19 años. Los jóvenes amantes se van a vivir juntos y comienzan a gastar grandes sumas de dinero en sus desenfrenadas noches de fiesta, alcohol, sexo y drogas. A principios de los años 80, el boom de la cocaína en Estados Unidos y Europa enganchó a millones de personas que se convirtieron en adictas. Como era de esperarse, la situación financiera de la pareja se complica y comienzan a cometer robos y vender droga, pero aún así no era suficiente. Si por una parte Pauline era un consumidor ocasional, Maturin era completamente dependiente de la cocaína. Es entonces cuando conciben la idea de cometer asaltos a mayor escala para obtener otra entrada de dinero. El 5 de octubre de 1984, Pauline y Maturin entran al hogar de una anciana a la cual, tras amordazar y golpear salvajemente, roban todos sus ahorros. La indefensa mujer, de 91 años, queda con vida, pero tan traumatizada que es incapaz de dar una descripción de sus asaltantes. Ese mismo día, los jóvenes cometerían su primer asesinato al ingresar a la vivienda de otra anciana de 83 años llamada Ana Barbier, a la que ataron, golpearon y asfixiaron con una almohada, después de robarle apenas 300 francos, que vendrían siendo unos 50 dólares actuales. Cuatro semanas tardarían los asesinos en volver a actuar. Sus víctimas eran exclusivamente ancianas solitarias, de clase media baja y con unos pocos ahorros. Los ataques se volvían cada vez más crueles. Las torturas parecían formar parte obligatoria del repertorio de los asaltantes. Entre octubre y noviembre de 1984, Pauline y Maturin asesinaron entre 8 y 12 ancianas. La pareja cometía los asesinatos durante las últimas horas de la mañana. Seguían a mujeres de avanzada edad desde el mercadillo de Montmartre hasta sus apartamentos. Cuando éstas sacaban las llaves y abrían las puertas de sus casas, eran rápidamente asaltadas por los dos maleantes, quienes las reducían y maniataban para posteriormente atormentarlas y asesinarlas. Los forenses descubrieron que las muertes eran producidas por asfixia cuando se descubría la cabeza con bolsas plásticas, aunque los cuerpos también mostraban diversos golpes, además de fracturas en el cráneo, costillas y mandíbula. Incluso en una ocasión obligaron a una de sus víctimas a beber ácido para destapar cañerías, destrozándole la boca y la garganta. El nivel de sadismo del cual hicieron gala dejó desconcertados a los investigadores. Sabían que el vil parecía ser el robo, pero las escenas del crimen hablaban de uno o dos desconocidos bastante pervertidos, los cuales estaban disfrutando de masacrar a inofensivas y débiles ancianas. La noticia de que un asesino serial estaba actuando en las calles de París había sonado desde el tercer ataque y la policía permanecía tan alerta como desorientada. No había pistas ni sospechosos y la única víctima que había sobrevivido a los ataques permanecía internada con graves daños físicos y psicológicos. Uno de los detectives a cargo del caso les hizo notar a los investigadores que el asesino no parecía haber forzado puertas ni ventanas. Posiblemente engañaba a las ancianas para ingresar a los hogares sin encontrar resistencia, pero quizá lo que más confundió a la policía era el hecho de que en estos ataques no existía abuso sexual, algo que por lo general se da en este tipo de casos. Algo no coincidía del todo, resultaba complejo elaborar un perfil plausible. Con el pasar de los días, el dinero volvió a escasear en los bolsillos de la pareja homicida. Todo lo robado lo habían despilfarrado en fiestas, alcohol y drogas. Paulín y Maturín estaban planeando volver a atacar otras ancianas, pero ya no era lo mismo. La relación se había desgastado y las discusiones eran pan de cada día y en ocasiones se tornaban muy violentas. Deciden dar por terminado su romance a principios de 1985. En ese mismo año, Tierra y Paulín crea una firma de travestis con la esperanza de solucionar su situación económica, pero fracasa. Viéndose apretado de dinero, vuelve a cometer pequeños robos y al tráfico de drogas. Paulín aún pensaba en lo fácil que era abordar a ancianas, asesinarlas y robarles todos sus ahorros. No pasó mucho tiempo antes de volver a las andadas. Esta vez no sería en compañía de Maturín, pero el dinero sería todo suyo y no tendría que compartirlo. Es así como una segunda ola de asesinatos se dejó caer sobre París. Paulín asesinaría a ocho ancianas más antes de ser arrestado en 1986 por un incidente completamente anexo en donde agredió y amenazó a uno de sus distribuidores de heroína con un bate de béisbol. Si bien la policía parisina había relacionado los primeros asesinatos con esta segunda oleada, se percató de que estos últimos crímenes no eran exactamente iguales. El elemento del sadismo estaba ausente y parecía que ahora el homicida se centraba principalmente en el robo de dinero y especies valiosas. La ciudad parisina fue testigo de varias manifestaciones contra la violencia debido a los cobardes ataques. Todas las ancianas del país estaban aterradas. Mientras las autoridades lidiaban con la presión social, el verdadero asesino estaba justo bajo sus narices en la cárcel cumpliendo 16 meses de condena. Sorpresivamente la primera víctima y única superviviente de los ataques de Pauline y Maturin en 1984 se sintió lista para colaborar con la policía. Aseguraba que se sentía capaz de describir a sus agresores. Según la mujer uno de los sujetos el que más recordaba era un joven mestizo de nariz ancha, cuerpo atlético y dientes separados. Destacó en su descripción que llevaba un peinado similar al de Carl Lewis, conocido atleta afroamericano y un arete en la oreja izquierda. El segundo agresor parecía más de raza negra, aunque no pudo recordar más detalles. Con estas descripciones los policías comenzaron a sospechar de Pauline. Se encontraron algunas huellas dactilares en las escenas de los crímenes y los investigadores decidieron compararlas. Las muestras coincidían casi en un 100%. A esas alturas Pauline, quien había sido condenado a 16 meses de prisión, ya había vuelto a la calle. Por buena conducta se le liberó al cumplir un año de sentencia. Posiblemente algo que ayudó a que los jueces tomaran tal determinación fue el saber que el joven había contraído VIH positivo. Durante este periodo, Pauline volvió a asesinar, esta vez a dos ancianes el día 25 y 27 de noviembre de 1987. La policía comenzó a rastrear a su hombre y descubrió que éste había empezado a usar algunas tarjetas de crédito y cheque de sus víctimas. A sabiendas de su enfermedad, ya no había motivos para ser cauteloso y sus días en libertad los aprovechó para malgastar el dinero que le quedaba en costosas fiestas y mucha droga. Es detenido de manera casual, sin ofrecer resistencia alguna, cuando un policía lo reconoció por la calle. El monstruo de Montmartre o la parca de París, como fue bautizado por la prensa, aparecía ante las cámaras como un sujeto despreocupado y fanfarrón. Efectivamente, no tenía ya nada más que perder. Confesó sus crímenes con una frialdad terrible. Su justificación para los asesinatos y robos era que sus víctimas le resultaban desagradables y repulsivas, además de que eran un blanco fácil. No tenían la fuerza ni la velocidad que él poseía. Eran completamente indefensas y sencillamente no sentía ni un ápice de compasión por ellas. Se le acusó de un total de 18 asesinatos, aunque él mismo reconoció 21. Poco después, caería su cómplice, Jean Maturin, quien tampoco mostró resistencia al arresto. Durante meses, toda Francia había estado paralizada por el miedo que despertó el asesinato de ancianas. Resultaba indignante que no uno, sino dos hombres jóvenes, fuesen los responsables de estos cobardes ataques. Pasaron pocos meses de la detención de Paulín, cuando su salud comenzó a complicarse a raíz del SIDA. Fue hospitalizado en 1988, completamente paralizado, sufriendo de tuberculosis y meningitis. Los meses que siguieron fueron de una lenta y larga agonía. Hasta que falleció el 16 de abril de 1989, en el hospital de la prisión de Fresnes, con tan solo 26 años. Uno de los peores asesinos seriales de Francia moría sin ser juzgado, lo que despertaba sensaciones encontradas en la comunidad. No sabían si estar tranquilos por la muerte del monstruo o indignados porque no pagó con cárcel ninguno de los asesinatos que cometió. Sin embargo, aún quedaba su cómplice, Jean Maturin, que fue condenado a cadena perpetua por los primeros nueve crímenes y salió en libertad en el año 2009. Respecto a Maturin, existe muy poca información. Si bien fue un asesino tan espantoso como Paulín, los medios de comunicación lo pintaron como un mero cómplice que no llamaba mayormente la atención. Era un sujeto silencioso y gris en comparación con su pintoresco compañero, el cual se robó toda la atención mediática. Muchos de los especialistas que entrevistaron a Paulín lo escribieron como un psicópata incapaz de sentir empatía por los demás, jactancioso y cruel. Pensaba que robar y matar a una persona más débil que él era lo lógico. Algunos psicólogos apuntaban a que el total desdén con el cual fue criado por parte de su madre y su abuela, provocó en el asesino una gran aversión hacia las mujeres y posteriormente repulsión hacia las ancianas. Parecía no estar realmente consciente de la gravedad de sus crímenes y algunos especialistas detectaron en Paulín una personalidad excesivamente infantil. Durante su estancia en la cárcel fue sometido a varios exámenes médicos. Uno de ellos reveló que sufría de varias lesiones en el cerebro, aunque no se pudo determinar si eran congénitas o producidas por un accidente. Por aquel entonces se ignoraba mucho acerca del SIDA y es probable que incluso aquellas anomalías hayan sido producidas por la enfermedad. Las verdaderas motivaciones del asesino jamás se conocerían, pues un análisis más exhaustivo de su personalidad habría precisado de más tiempo, justamente lo que Paulín ya no tenía. Si este vídeo te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal de El Crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer click en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo. En la descripción te dejo mi blog sobre criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del Crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!